Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video en Davos en AC Plus. Antes de comenzar con el video, quiero pedirles por favor si se pueden suscribir a este canal. Es un canal nuevo que lo creé hace poquito tiempo y mucha gente ve los videos sin suscribirse. Si pueden suscribirse me ayudan un montón a seguir creciendo y es completamente gratuito. Señoras y señores, River Play le ganó 2-0 a Fluminense, lo que fue para mí de los partidos más importantes del ciclo de Michelis hasta ahora. Para mí si River hoy perdía, bueno para mí no, si hoy perdía River se quedaba fuera de la Copa Libertadores, que matemáticamente ya no tenía chances. Si empataba, para mí estaba semi afuera, porque dependía de muchos resultados. Y si ganaba, para mí está más semi adentro. No está adentro 100% debido a que falta una fecha, pero la última fecha es el partido más fácil que tiene River en esta fase de grupos. Y si le ganó a Fluminense local, hará lo mismo con Destronche, sin ningún tipo de duda. River está en los octavos finales de la Copa Libertadores y ganó el partido que tenía que ganar. Ya no tenía más margen de error, porque había perdido en Bolivia, se había comido 5 en Brasil, había empatado en Perú. Y lo tenía que ganar y lo hizo. Vamos a hablar de dos cosas. De lo que propuso River, de lo que le salió y del supuesto penal de González Pírez. ¿Fue penal o no fue penal? La pelota que le pega en la mano a González Pírez cuando el partido estaba 1-0 en el segundo tiempo. ¿Era penal o no era penal? Es como que hay gente que dice, no es penal ni en pedo, y otra gente que dice, fue un penalazo. No hay punto medio en esta jugada, ¿eh? Bueno, acá la encuesta está ganando que no fue penal. Ahora la vamos a ver en el resumen. Es una jugada muy polémica. También saben lo que pasa, chicos, que esto lo digo literalmente todos los días. Y me vas a decir, siempre decir lo mismo, Davos, pero verdaderamente es así. Hoy en día, muchachos, para mí se perdió completamente el criterio de saber que eso que no es penal. Antes era mucho más fácil. Teniendo en cuenta que se han cobrado muchos penales que para mí no son, y se omiten cobrar varios penales que para mí son, ya todo es una duda. Cualquier mano que haya en el área es duda. Cualquier mínimo contacto que tenga un jugador contra otro puede llegar a ser penal. Ya no se sabe qué es penal o qué no es penal. Lo que sí se sabe es que la mano es interpretación del árbitro. Y en este caso, el árbitro interpretó que González Pires, cuando barre, no tiene dónde poner la mano, que es su mano o apoyo, y que no puede cobrar penal por eso. Quizá otro árbitro te lo cobra. Este no lo cobró. El árbitro vio bien la jugada y según su interpretación no es penal. Y si iría el VAR no lo cobraría. El VAR está para cobrar manos que no se llegan a ver o penales que el árbitro no se dio cuenta. Esta jugada en específica no tiene mucho sentido que vaya el VAR, porque es una jugada de interpretación. Él decide si es penal o no. Yo coincido en que la mano de apoyo no debería ser penal. Ahora, han cobrado muchos penales con la mano de apoyo. Ahí es donde entra la duda, ¿entendés lo que te digo? Para mí esto no es un robo. Explico por qué no es un robo. Porque para mí un robo es cuando te cagan no solamente con una jugada sino con varias, o te cagan en un momento muy puntual donde terminaba el partido, y que es una jugada muy clara. Esta jugada a veces se cobra, a veces no se cobra. Si hubiese sido penal para Fluminense, no hubiese estado mal cobrado. Porque es una jugada de interpretación. Y quizá otro árbitro te lo cobraba. Este no lo cobró. Que hoy en día se cobra cada penal. Se cobra cada cosa. Se ve tanto en cámara lenta. Yo estoy en contra de eso, pero es el fútbol de hoy en día. Se analiza todo tan sacado de contexto, que da la sensación de que es un penal que hoy en día podría cobrarse. Dicho esto, voy a hablar del partido. River le ganó merecidamente a Fluminense. Y voy a explicar por qué. Porque a River le salió lo que propuso. La idea de Michele era ir a buscarlo de arranque. Y vos cuando vas a buscar un partido de arranque, con toda la intensidad que lo fue a buscar River, pones muchas cosas en riesgo. Porque si en los primeros 60 minutos vos no haces un gol y te vas empatando, la última media hora tenés que ganar el partido con el plantel desgastado. Porque estuvieron 60 minutos presionando, corriendo, y haciendo cosas que no suelen hacer todo el partido. Entonces, de Michele se la jugó a buscar un gol de arranque. Metió un gol apenas empezó el partido. Offside de Solari, bien anulado claramente. Tuvo bastantes jugadas clases en el primer tiempo. Un cabezazo de Beltrán que la saca en la línea. En el otro tiempo no hizo cambios. Y con el mismo equipo del primer tiempo, a los 5 minutos del segundo tiempo, gol de Beltrán. Y fíjense que cuando River mete el gol, del minuto 50 al gol de Beltrán hasta que finalizó el partido, no atacó de la misma manera que atacó al principio del partido. Y es lógico, ya no presionaba de la misma manera. Y es lógico porque la intensidad no la puede mantener todo el partido. River buscó hacer el gol y aguantarlo. Y es lo que terminó haciendo. Fluminense jugó únicamente 20 minutos, 30 minutos, que fue el último tramo del partido. A mí el planteo de Fluminense me sorprendió de una manera increíble. Incluso cuando estaba por finalizar el primer tiempo, esos últimos 5 o 6 minutos, estaba todo el equipo de Fluminense tirado atrás. Y todo River atacando. Parecía que estaba por terminar el partido. No entiendo qué quiso hacer Fluminense en el partido. Salió con miedo jugar el partido. Salió con formarse con el empate. Cuando Fluminense tiene jugadores para mí, para no ir a buscar el empate y para no especular con el resultado. De todas maneras, para mí Fluminense va a quedar primero en el grupo. Y eso los debe dejar tranquilos a los brasileros. El gol de Beltrán es un gran gol. Una gran iniciativa de Solari. Para mí, Lucas Beltrán es el mejor jugador de River. Otra cosa que noté también es que no había mitad de cancha. Porque River jugó Cirenzo Pérez, que es su número 5. Y Cirenzo Díaz, debido a que ambos tuvieron su quinta amarilla con transporte en cristal. Siento que no podés jugar un partido sin 5. Le salió, sí le salió, es verdad. Pero ya a lo último, minuto 60, tenía que entrar sí o sí Graniviter. Si no hacía ese cambio Nacho Fernández porque Graniviter, para mí se lo empataban. Porque no había mitad de cancha. River estaba regalando la mitad de la cancha. Y con el partido ganando, no tenía sentido que siga regalando la mitad de la cancha. Con el 0-0, sí, porque está buscando el gol. Ahora que tú me hiciste el gol, aguantalo un poco más. Y siento que River lo aguantó bien, a su manera. Y después lo terminó liquidando Barco con ese penal que consiguió y lo cambió por gol. Aliendro hago. Y Aliendro es el mejor mediocampista que tiene River. Y para mí el segundo mejor jugador de plantel. Para mí el mejor de todos es el señor Lucas Beltrán. Y Nacho Fernández, yo lo sigo viendo bajo. Pero bueno, es mi opinión esa al fin y al cabo. Así como considero que lo que hizo River en Brasil fue un papelón. Porque fue la primera vez en su historia que perdió comiéndose 5 goles en un partido internacional. Y así como considero que fue un papelón la declaración de Michelis ese día. Que salió a decir que 11 contra 11 compitieron cuando hicieron un papelón. Hoy considero que River hizo un gran planteo. Y considero que tiene mucho que ver de Michelis en la victoria de hoy. Me animo a decir que es la primera gran victoria de Michelis en la Copa Libertadores con River. Porque al ganar la Porting Cristal en el Monumental tenés que ganarle. Y yo considero que si nos basamos en lo que fue el partido. En lo que propuso cada uno. En lo que quiso cada plantel. La victoria es justa. Pero bueno, ganó River en un partido clave. Probablemente River clasifica octavos de final. Para mí clasificará como segundo. Veremos, veremos cómo serán los cruces de octavos de final. Hay un 12,5% de posibilidades de que Boca juega contra River en octavo final de la Copa Libertadores. Bueno muchachos, vamos a ver el partido de River, ¿les parece? River fue con Armani, Marcelo Herrera, Roberto Rojas, Leandro González Pires, Milton Casco, Rodrigo Aliendo, De La Cruz, Ezequiel Barco, Nacho Fernández, Pablo Solari y Lucas Beltrán. Técnicos de Michelis. Ingresó Paulo Díaz, Matías Graneviter, Agustín Paravecino, José Paraera y Miguel Ángel Borja. Fluminense fue con Fabio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Guga, Mateus Martinelli, André, John Arias, Ganso, Lima y Germán Cano. Técnico Fernando Silva. Por más que Felipe Melo sea un vende humo, hoy jugó un partidazo, ¿me gancan? Gran partido de Felipe Melo hoy. Posta lo digo. Gran partido de Felipe Melo. El mejor de la defensa de Fluminense. Ingresó Gabriel Pirani, John Kennedy y Lele. A ver este partido. Intentando River por el primero. Nacho que sale de la marca, lo persigue. Gol de River. Ilusión millonaria. Claramente en posición adelantada. No hay mucho que debatir. Solari tiene un pie en offside notoria. A simple vista te das cuenta que esto es offside. Una pregunta. ¿A usted le parece muy difícil darse cuenta si el jugador puede ser? Estar en offside. Porque lo regritaron mal. Solari y todos los jugadores de River. O sea, no le voy a mentir. Yo voy a la cancha de Boca a todos los partidos. Y cada vez que a Boca le agonaron un gol por offside, yo me doy cuenta, se lo juro. Quizás depende de cómo veas el partido también. Pero si lo ves concentrado, te das cuenta cuando puede llegar a estar en offside. Es un pie flaco. Y pero, pensá. Igual es una paja lo que voy a decir ahora, ¿eh? Pero yo ahora los goles los grito con una banda de dudas. Hay un montón de goles que los cobran. Que yo los grito con dudas por miedo de que lo agonaron por offside. Voy a decir una frase triste. Algunos me dirán vendehumo. Otros me dirán simplemente el gol. Con el VAR ya no se gritan los goles. Se gritan los saques del medio. El gol lo grita cuando el equipo rival saca el medio. Porque hasta ese momento te lo puede ayudar por cualquier cosa. Offside Notorio. Ah, otra cosa que no banca absolutamente nadie al mes que piensan. Cuando hay un offside, no es el caso este, ¿eh? Pero cuando hay un offside recontra, claro, la dejan seguir. ¿Vieron cuando el jugador la pasa? Está recontra en offside y la dejan seguir por la duda. ¿Por la duda de qué? Nervio de encima. Offside. Cobra offside. Finalmente tal cual lo dejan. Y festeja a la gente de Fluminense. Atención hasta jugar. Minuto 18 del primer tiempo. Se quiere encontrar con Guga. Va arriba a Delacruz. Que vendehumo que es, boludo. Va a correr Delacruz. Va Felipe Melo. Mete cuerpo Felipe Melo. Lateral para Fluminense. Agarra la pelota. Y se lo festeja en la cara. Mirá. Ya empezó con su cuerpo. A él no. Qué vendehumo hermoso que es, boludo. Mirá, mirá, mirá. Yo lo puse en Twitter. Lo quiero volver a poner acá, chicos. Si ustedes buscan la final de la Libertadores 2020, el chico Felipe Melo, en la final que Palmeira le gana al Santos 1 a 0 con un gol al último minuto, entró al minuto 90 más 11. 90 más 11. Le había adicionado 13 minutos el árbitro. Entró faltando literalmente 2 minutos. En esos 2 minutos, hubo una pelota que la revolvió en mitad de cancha y se arrancó a tocar el pecho. Vendehumo total. En la siguiente final, entró al minuto 113. Fue el último cambio. Incluso entró porque estaba en la larga y había un cambio más. Termina esa final que subió a sus redes sociales el señor Felipe Melo. Esta foto. No, 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 es lo más vendehumo que existe este muchacho, eh. Vendehumo de aquellos, de los que ya no quedan. Y ahí, bueno, festejó un lateral. Vamos a decir que es un loco lindo. Absolutamente nada, eh. A mí no es penal y resalto algo. Felipe Melo. Tiene 39 años. Impuesto que para mí es bastante bueno el chabón, eh. Cada gente pide penal en el chat. Para ustedes es penal esto es posto, todos están bludando. Yo trato con objetividad. Para mí esto no es penal ni en pedo. Quiere que compre. A mí lo toca. Directamente no lo toca, boludo. Como mucho podría llegar a ser tiro libre en directo por jugada peligrosa, pero tampoco, eh. Para mí ni siquiera es eso. Penalo el chance que sea. Y tiro libre en directo para mí tampoco es. Y se viene Fluminense. Arias Lima espera por el centro. Uuuuuh. Bueno, esta fue una de las jugadas claras que tuvo Fluminense. Que un destino europeo. Pero a un equipo que puede estar en... Uuuuh. Qué cagadón de Robert Rojas acá. Sirvieron a Arias. Qué peligro viene Arias. Bueno, esto es lo que decía con el chat. Esta fue una jugada clara. Yo creo que podría haber sido una jugada clara. Pero jugada clara es otra cosa. Mirá lo mal que define Arias, boludo. A un equipo que puede... Si lo ves así, sí, es clarísimo. Pero mirá cómo define, boludo. Ni se recapa a su amigo. ¿Qué defensores centrales podría haber puesto River hoy? Quiero saber por qué jugó titular Robert Rojas. Tiene a González Pires que fue titular. Bueno, Maillana está semi-retirado. El otro David Martínez está completamente roto. Estaba Pablo Díaz y quién más. Mamana me dicen acá. Mamana podría jugar. O sea que según la visión de Michelis, Robert Rojas es mejor que Pablo Díaz. Acá me dicen que Pablo Díaz viene de una lesión. Claro, con razón. O sea, los dos al 100% juega Pablo Díaz. Pero como venía de una lesión, puso a Robert Rojas. Claro, tiene sentido. Porque para mí Robert Rojas no puede ser el central de River, boludo. Tiene muchos errores. Con todo respeto a Casta Manese, tiene muchos errores. Saca buena pelota para Delacruz. Delacruz, cruzado y casi en contra de Felipe Melo. Es un veneno, Felipe Melo. Rebota en su pierna. Casi fue tu gol en contra y festeja, boludo. Sigue a la Felipe Melo. Es un crago, boludo. Delacruz, cruzado y casi en contra de Felipe Melo. Por aquí sube Herrera. Centro de Herrera. Arquero mal parado. Beltrán. Amigo, esta fue clarísima. Y para mí es un atajador mal. Porque estaba mal parado y es increíble como inclina su cuerpo para atrás. Para después sacarla en la línea. Uh, tapadón, amigo. Uh, cómo le sacan la línea. Qué buena atajada, boludo. ¿Sabes por qué es atajada? Porque si sos buen arquero a esta pelota llegás. El tema es que no se te meta en contra. Porque te cabeceo muy cerca. Tienes que tener mucha fuerza para sacarla. Mirá cómo la saca, boludo. Épico. Uh, de acá hace el gol de River. Mirá qué mal parado que queda Fluminense, boludo. Qué pedazo de pajeros que son, boludo. Este muchacho, ¿para qué poronga sube de esta manera? Este forro, ¿por qué hace pase de mierda? Este pajero se queda quieto ahí y ni se mueve. ¿Quién es este forro? ¿Es Cano o es Ganso? Es chupapija, boludo. Mirá los mal parados que quedan, boludo. Mirá todo el tiempo que tiene Solari para pensar. Lo lejos que tiene a estos dos jugadores. Es una vergüenza este gol, boludo. Que arranca por ese lado para venir Solari, Solari, Solari. ¡Meltrango! No puedo creer este gol de mierda. Acá hace River. Esto para que el goleador le empuje. A la River 1 a 0. ¿Qué hizo meter el centro? Y chata, si vamos. Ganó, viene frente a Roca. Tocó atrás, va el derechazo. ¡Uh! Arriba del arco. Obviamente, lo estoy diciendo desde el sillón de mi casa. Ahora, ahí, tan difícil de darte cuenta que entra este absolutamente solo y perfecto para patear fuerte al primer palo por abajo. Y a Romani no llega, pero ni con una moto a esa pelota. Mirá. ¡Ay! Ese pasa ahí, este, ¡tac! O si lo último abre el pie, la clave al segundo palo. Dale, mirá cómo entraba, boludo. Era hermosa para darle. Tan complicado, ¿ves? ¡Tocó atrás va el derechazo! ¿Ves cómo se la pide? Dale, hijo de puta. Hijo de larco. Para atrás. Mirá lo solo que entraba. Aparte, suponente que este fallaba, tenías otro solo al 2. Y suponente que el 2 fallaba, le quedaba al 14. Y suponente que el 14 fallaba. Bueno, ahí son tres, hijo de puta. Pero dale, forro, pasala al medio. Era buena, eh. Pedazo de morfón. Pero bueno, ahí está, Arias. Un ganso, mueve la pelota. Fluminense, pelota larga para Javier. ¡Upa! Y eso, la polémica del partido. Che, la facilidad que tiene Gancho para este a clase de pases es increíble. Y el hijo de puta recibe, levanta la cabeza, tac. De una. En un segundo hace todo. De inmediato. González Pires empezó a tener un poco mal la pelota Fluminense. Upa, ¿y eso? Mi opinión la dio al principio del stream. No voy a volver a repetir lo mismo. Podría haber sido tranquilamente penal esto. ¿Por qué? Porque le pega la mano y porque cambia por completo la trayectoria de la pelota. Ahí saquea en interpretación del árbitro. Si sanciona o no sanciona el penal. Debido a que es la mano de la polla. ¿Vieron que Julian Rondán sacó a todos los jugadores Fluminense que pudieron quejarse? Tocó el siluato. Jugá. No la voy a ir a ver al bar. Dijo básicamente. Sacó Borja. La mete Cano. ¡Sale Armani! ¡Upa! Se le escapó a Armani. La pelota suelta por el siluato y todavía no volvió. El centro es de área. Y la pelota cruzada del área. ¡Pero! De otro lado. Nada. Che, boludo. ¿Qué está pasando con Franco Armani, boludo? Que le agradezca a Dios que esto no fue gol. Porque si hoy River se quedaba afuera por este gol que le hacían. Posta que muchos hinchas de River lo iban a dejar de bancar. No estoy jodiendo, ¿eh? Yo entiendo que es casi ídolo que lo aman. Pero esos son muchos errores, boludo. Ya si se mandaba esta era para matarlo. Posta a puntos. Mamita querida, Armani. Hermano. Eso estuvo mal, Armani, boludo. Y esto, chicos. ¿Esto es o no es penal esto? A ver. Para mí no es penal ni en pedo. Pero bueno, ya la muestro. Esta jugada también demuestra un poco lo que fue Fluminense. Esta fue su última jugada del partido. Y este, muchacho. Que venía a hacer a molestar a Paradella con un gran arranque. La agarró más o menos desde el área y arrancó a gambitarse a todos. En un momento tuvo una opción de pase. Acá quizá tuvo una opción de pase clara. Que era clave este pase. Pero se la sacaron enseguida. Y le pone bien el cuerpo aliento. La rompió, ¿eh? Gran Eviter que la juega. Se viene con la pelota. Barco encaró. Si la hace bien está. Enganchó Barco. Si no se viene está. Y sigue Barco. ¡Pinal! El segundo mejor Barco del fútbol argentino. Le da este gol a River. Consigue el penal. Y, por ende, la semi-clasificación. ¿Es Ezequiel Barco uno de los jugadores indispensables del River de Michelis? ¿Cuántos jugadores intocables tiene el River de Michelis? Para mí Barco es uno. Aliendro debería ser otro. Beltrán debería ser otro. ¿Y quién más? Nacho Fernández no es intocable. Armani, como está, no es intocable. Bueno, González Pires. Que es el mejor defensor que tiene, si querés. Enzo Díaz puede llegar a ser también. ¿Enzo Pérez es intocable? Para mí, Carabiter, si agarra continuidad, le come puesta. Lo digo desde allá, muchachos. Todos me dicen que sí. Bueno, veremos, veremos. River gana frente a Fluminense. River tiene vida. River... La copa. Dependía de River. Se saca. Y es el final. Se terminó el partido. Terminó el partido. River, para ustedes, ¿fue superior a Fluminense hoy? Para mí, claramente, sí. Porque le terminó saliendo lo que planteó el técnico. Y mi pregunta es, ¿Fluminense jugó mal por mérito de River o porque tuvieron un mal partido? Algunos me dirán las dos. Bueno, ¿qué pesó más? ¿El mal partido de Fluminense o el buen planteo de River? Quiero saber cuántos jugadores consiguieron en el 5-1 y en este. Porque es raro ver cómo un equipo te pasa por arriba y después va a ser tiempo. A ver, ¿cuántos consiguieron? Fabio, Fabio. Samuel, Xavier. Nino, Felipe Melo, Marcelo. Samuel, Xavier. Nino, Felipe Melo, Guga. Marcelo lesionado, uno menos. André, Alexander, John Arias. Martinelli, André, John Arias. Dos afuera. Ganso, Keno, Cano. Ganso, Lima, Cano. Tres jugadores han cambiado del 5-1 al 0-2. Básicamente, chicos, ganó River. Lo felicito a los hinchas de River. Obviamente querían que pierdan. Así como ustedes querían que pierda a Boca ayer. Pero bueno. Tres jugadores han cambiado del 5-1. 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 Gracias.